Hola amigos de YouTube, mi nombre es Liliana, yo soy Mika, soy yo García. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Sofía García Castillo y hoy les traemos un nuevo video. El video de hoy se va a tratar de preguntas de quién es más probable. Entonces ahí comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta es ¿Quién es más probable que accidentalmente mate a alguien? Sofía. Tal vez. Solo una venganza o X cosa. Bueno que en realidad pues él lo va a hacer. ¿Quién es más probable que pierda todo su dinero después de haber ganado la lotería? Toño. Bueno yo me las haría ahí. Converse. Sofía y Toño. Mi hermano es bien menso. Tercera pregunta. ¿Quién es más probable que sea una asesina serial? Bueno tampoco asesina. Voy a poner un Lili. Yo sigo exponiendo a Sofía. Bueno Lili pues. Bueno. Tal vez sí. Cuarta pregunta. ¿Quién es más probable que se vuelva una alcohólica? Ah Sofía. Pero oye amor ¿Por qué tomas la cerveza de Toño? No hay. Pero son buenos. Sofía. Quinta pregunta. ¿Quién es más probable que se cuele a la boda de su ex? Yo no. No. Yo tampoco. Pues no nos colaríamos a las bodas en nuestro sexo. Sexta pregunta. ¿Quién es más probable que sea persiguida por un perro? Yo porque sí. Todavía. Y Lili no se la pasa acariciándonos. Sí. Séptima pregunta. ¿Quién es más probable que ría en un momento serio? Ah yo. Y yo. Pues ambas. Sí porque me rimos muchísimo. Octava pregunta. ¿Quién es más probable que se muera en un apocalipsis zombie? Ah Sofía. Yo. Me canso muy rápido. Pero bueno. La novena pregunta. ¿Quién es más probable que se case primero de las dos? Ah Sofía porque es mayor. Bueno no pretendo casarme. Ah no. Bueno yo. Décima pregunta. ¿Quién es más probable que te... ¿Quién es más probable que mantenga un romance con un casado? Yo no. Yo no. Yo no. Esas no. ¿Quién es más probable que tenga una identidad secreta? Eso me sorprende. Me vas a poner a su vida. Me vas a poner a Lilian. Bueno. Se va a preguntar. ¿Quién es más probable que sufra por un hombre? No pues no. 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 ¿Quién es más probable que la metan a la cárcel? Ah Sofía. Pero. Pero. Ah luego. Me van a derrotar. Ahí se anda robando los corretores de las pinturas. ¿De las qué? ¿Pinturas? ¿Otra vez? Entonces es noviembre de 2015. No me acuerdo. Pero sí he robado cosas. Ya ves. Y ya fueron las preguntas. Espero que les haya gustado mucho este video. Dale like. Dale like. Suscríbete. Y suscríbete por favor. Y discúlpenos por no subir videos. Es que tenemos muchas broncas. Bueno tuvimos broncas y no podemos subir videos. Esperemos que ya subamos varios videos. Adiós. Adiós.